Continuamos con más información aquí en Telediario, al amanecer nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Huehuetenango porque una persona ha sido detenida, acusado del asesinato de un joven o una pelea entre pandilleros en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Nuestro corresponsal en el área tiene más información, Daniel Méndez tiene el reporte. Nueve allanamientos fueron realizados en el cantón Los Pablos del municipio de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, por la división especializada en investigación criminal, los cuales dejaron como resultado la captura de Calixto Ismael Pérez Pablo, de 21 años. Según me echaron la culpa por asesinato, según el chisme de la gente que estaba mencionando ahí, pero alguien lo vino a declararme aquí, por eso me trajeron. Ah, eso sí, eso sí, pero sí, sí, claro, estoy dispuesto y así, no tengo nada que ver con eso. El ahora detenido es sindicado de quitarle la vida al joven Droni Martín Mejía, de 19 años, el pasado 23 de enero del presente año, luego de una riña entre pandillas. A la hora de la captura se le incautó un teléfono celular que servirá para fortalecer la investigación, por lo que el ahora detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Con imágenes de Jordani Villatorro, reporta Daniel Méndez.